¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Emilia Mernes lleva 6 de 10 presentaciones en el Movistar Arena como parte de su MP3 Tour, en donde ha tenido como invitados a Duki, Tiago, FMK, Tini y Nicki Nicole. Sin embargo, parece ser que esta última no tiene ningún problema en acompañar a su amiga cada vez que pueda, siendo ayer por la noche cuando Nicki puso a gritar a todos los fans al volver a interpretar en vivo Intoxicado, junto a Emilia, y en esta ocasión la ex de Trueno optó por llevar unos pantalones rojos a la cadera, teniendo un body blanco con espalda descubierta a juego con sus botas, así como su cabello suelto en unas ondas. Y como esa no es la única colaboración que tienen juntas, Nicki volvió a salir para cantar una foto remix, pero esta vez cambió de outfit por uno más tapado, pues llevaba un conjunto de pants y playera de manga larga oversize en color blanco con detalles en negro, dejando su cabello suelto pero cubriéndolo con una gorra y encima una mascada, dándole un poco de color a su look al llevar unos tenis en color amarillo. Además, para este momento también se presentó Mesita, pues los dos decidieron animar a Emilia para que moviera sus caderas al ritmo de la música. De hecho, la interpreté como si no importara, le agradeció a Nicki el nunca dejarla sola, compartiendo una tierna imagen de ambas sobre el escenario, haciendo la misma pose mientras se miran cara a cara. Te amo mucho, Nicki Nicole, gracias por acompañarme siempre, escribió Mernes. Así como publicar otra foto de ella junto a Nicki y Mesita, la cual acompañó de las siguientes palabras. Mesita, te quiero mucho, gracias por estar, Nicki Reina Mother. Te extrañamos ayer, Tiago. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.